Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a otra edición de Recomendados. En esta oportunidad les voy a hablar de un cómic que hace muy poquito me llegó a mis manos y que estaba bastante interesante y obviamente disponible en la tienda. Estoy hablando de X-Men Genesis Mutante 2.0. Esta edición, o mejor dicho, la historia de X-Men Genesis Mutante 2.0 viene a recopilar los 7 primeros números de la etapa de los X-Men, ya publicada en 1991. Recordemos que antes de eso solamente había una serie mutante que era Uncanny X-Men donde se han desarrollado prácticamente todas las grandes historias de los X-Men como por ejemplo Días del Futuro Pasado, Fénix Oscura y tantas más. Fue ahí en octubre de 1991 que salió X-Men número 1. Ojo, X-Men número 1. No es que se haya reiniciado Uncanny X-Men o que se haya acabado sino que empieza en paralelo, empieza otra serie dentro de los mutantes que se llama X-Men mientras que Uncanny X-Men se seguía publicando. Hay algunos que les puede entrar la confusión pero es como si hubiera publicado otra historia de los X-Men y aquí pasan eventos bastante interesantes. Primero aclarar que este tomo contiene los dos primeros arcos argumentales de la serie que es primero cruzar el Rubicona y posteriormente el regreso de Omega Red. El primero es el más interesante de todos porque está guionizado por Chris Cranemont el histórico guionista de Uncanny X-Men que trajo todas las historias que les mencioné anteriormente junto con John Byrne para la serie Uncanny X-Men. Pues bien él viene a guionizar la primera partida de los X-Men. Tiene que hacerlo porque es histórico junto a otro dibujante que posteriormente se hizo histórico que es nada más y nada menos que Jim Lee actual editor en jefe de DC Comics. Y esa combinación resultó un exitazo para Marvel y para los X-Men ya que esa historia, el X-Men número uno se transformó en la historia más vendida de los cómics. 8 millones de copias han vendido a su número que hasta el día de hoy es impensado ya lamentablemente, pero en ese tiempo fue un récord de ventas incluso llegó a estar dentro de los récords guines del cómics más vendido de la historia. Pues bien, ¿de qué se trata la historia? Básicamente como su nombre lo dice, Genesis Mutante 2.0 viene a ser un nuevo inicio de los Mutantes, una versión 2.0 de lo que nosotros ya conocíamos. A esta altura ya habían muchos integrantes adentro de los X-Men y por ende se dividen en el grupo dorado y el grupo azul. Uno liderado por Tormenta y el otro liderado por Cíclope. Básicamente esta historia de los X-Men se centra en el grupo de Cíclope mientras que Uncanny X-Men en ese tiempo, mientras se publicaba esta serie se centraba más en el equipo de Tormenta. Así teníamos muchos X-Men que podríamos disfrutar en las páginas. Pues bien, la primera aventura que tiene el equipo de precisamente Cíclope es enfrentarse a Magneto. Magneto tiene el asteroide X en el espacio, pero al parecer a la gente de la Tierra no le gusta. Además que suman nuevos acólitos que básicamente dicen que adoran a Magneto, pero por detrás obviamente empiezan a manipular al amo del magnetismo que es Magneto. Obviamente ahí tienen que ingresar los X-Men. Primero el equipo de Cíclope y posteriormente el equipo de Tormenta. Es así como obviamente se va formando la batalla y se va hilando la historia hasta encontrarnos obviamente con el Climax, que es precisamente la derrota de Magneto que a su vez se redime de todos los pecados y de todas las situaciones que habían pasado hasta ese momento dentro de la historia de los X-Men, dentro de este primer arco argumental que sale dentro de este tomito. Hay que decirlo, muy buena la historia de Chris Claremont. Creo que ahí se lució, fue un comienzo realmente como tiene que ser, un comienzo explosivo donde hayan muchas cosas y que atrape desde el primer momento a lector. Así que muy bien la historia por parte de Chris Claremont y qué decir por parte del dibujo de Jim Lee. Está muy muy bueno también y hay que decirlo, incluso el mismo tomo lo dice al comienzo en la introducción. Este cómic salió en un momento donde la historia, sí, es importante, pero importaba mucho más el estilo de dibujo que había en esos momentos que retratara la historia. Y hay que decirlo, que Jim Lee salía de todos los cánones establecidos y de todos los cánones que se conocían hasta ese momento. Siendo un cómic que en apariencia parecía muy clásico, pero en los trazos rompía completamente con lo establecido, con todo lo clásico que obviamente se conocía. Por ejemplo, el estilo de John Burr, un estilo muy muy clásico. Llegaba Jim Lee, paf, parecía un toque un poco más rupturista, pero aún así cambiaba completamente el estilo. Podrían ser trazos, así, incluso otras cosas, pero la forma de armar viñetas, la forma de armar páginas, fue lo que marcaba la diferencia en ese entonces de Jim Lee con el resto de esos dibujantes que venían trabajando y plasmando su arte dentro de las viñetas. Ya, insisto, la forma de armar las páginas, la forma de compaginarlo, cómo plasmar a un personaje y también cómo desencadenar la acción, marcaba mucho, mucho la diferencia en ese sentido. Jim Lee en esos momentos y obviamente marcó la pauta para todos los dibujantes famosos que se vinieron posteriormente, independiente de la calidad que tengan, ya, porque de entre ellos estaba Rob Leifeld. No es que critique su trabajo, pero hay que admitir que su dibujo no es del todo bueno. Entonces, eso marcaba una enorme diferencia y le dio una identidad muy clara al título de los X-Men dentro de su momento que lo hacía completamente diferente y atractivo para todos los fanáticos. Algo nuevo, se sentía nuevo, se sentía moderno, se sentía que estaba entrando en este nuevo milenio, se podría decir, o en esta nueva década. Recordemos que es del 1991, pero ya desde muy tempranito se hablaba del término de este como milenio y empezaba uno nuevo, porque empezaba en el 2000. Pero ya en ese tiempo ya se estaba hablando de nuevo milenio y la nueva forma de dibujar. Así que muy, muy bueno el dibujo en ese sentido. Después tenemos la historia de Omega Rojo o también Omega Red que básicamente la protagoniza Wolverine y obviamente el enemigo Omega Rojo. La idea principal es de Jim Lee en cuanto al argumento pero el guión se va saltando dentro de distintos guionistas Mark White y Scott Loveler. Ellos aún no se turnan en cuatro números, o sea, los primeros tres números por Chris Claremont y los cuatro siguientes por Mark White y Scott Loveler. Se me había olvidado, Scott Loveler. Ahí está. Y hay que decirlo, sí, se nota la diferencia en cuanto a narración se refiere. Hay unas cosas que están así como sueltas, que pasan que uno no entiende mucho y también las formas de narrar la historia difieren mucho. Obviamente el dibujo se mantiene porque siguen estando los lápices Jim Lee para esta parte de la historia y se mantuvo durante muchos números dentro de los X-Men. Pero aún así, a pesar de ese bajón que tuvo en la segunda parte, hay que decirlo, que mantiene toda la esencia de los X-Men. Además que la esantética dio pie para la serie de los X-Men que salió posteriormente en 1992, o sea, al año siguiente. Hay que decir que tanto el diseño de los personajes y el estilo ya es exactamente el mismo que nosotros vimos dentro de la serie de los X-Men, esa gran serie de los 90. Entonces, para aquellos que se hicieron fanáticos de los X-Men junto con esa serie, también se van a encantar si es que no han leído esta historia mucho con los X-Men porque, insisto, rescata mucho la estética y la vertiginosidad ya de la narración de ese momento. Ya si tú ves, por ejemplo, en la contraportada o en la parte de atrás, la estética de los personajes es netamente la estética de la serie de televisión. Aquí tenemos también en la portada a Cíclope con el clásico traje de la serie de televisión y Wolverine con el traje marrón o no con el traje café pero que posteriormente, inmediatamente en el arco siguiente cambia al traje que es más conocido por todos gracias a la serie de los 90 que es el traje amarillo con las sombreras azules o las sombreras celestes como quieras llamarlo. Pero, insisto, está muy, muy bueno y para también, insisto, y recalco para los nostalgios de esa serie que no leyeron cómics de los X-Men o no leyeron cómics de los X-Men de esa época como por ejemplo este les va a traer muy, muy buenos recuerdos de esa serie. Ahora, bueno, ya que hablé en extenso de lo que es esta serie de X-Men hablemos un poco de el cómics. Este cómics es publicado por Panini Comics en este caso por Panini Comics La Tama y como pueden ver al costado sale en los países en los cuales fue publicado esta serie. Este es el último tomo tapa dura impreso en México ya que Panini Latam ahora el siguiente tomo tapa dura que es la historia del universo Marvel va a ser impreso en Argentina. Eso ya lo expliqué en otro video ya, así que nos centramos un poco en esto. La calidad hay que decirlo es bastante buena me sorprendió la tapa ya y yo pensé que era diferente o incluso más delgada menos firme pero no es muy, muy firme me sorprendió y debido a que como pueden ver está impreso de extremo a extremo pareciera un tomo que fuera sobre tamaño pero no es exactamente a los tomos aquí tengo un Marvel Saga por ejemplo para ejemplificar el tema del tamaño ya es exactamente del mismo tamaño pero como está impreso de arriba a abajo a diferencia por ejemplo del tomo que tiene una línea arriba ya que corta un poco la portada bueno aquí abajo no pero por ejemplo en un Marvel Deluxe se ve mucho más ya que tiene una línea gruesa roja acá y otra línea gruesa roja abajo corta y eso hace que no se vea tan grande porque la portada no está impresa de extremo a extremo entonces tiene un efecto visual particular el tomo que hace que pareciera más grande pero en realidad si nos acercamos es exactamente del mismo tamaño no hay ninguna diferencia y otra diferencia o sea no diferencia del tamaño pero diferencia sí por ejemplo en portada y otra diferencia particular es que estamos acostumbrados a que los tomos sean el lomo negro y en este caso el lomo es blanco lo que marca también el nuevo estilo y el estilo que tendrá Panini Comics Sudamérica para este tipo de tomos y que también ya vimos en el primero que publicaron que es el guantelete del infinito que también era con un lomo blanco pero no blanco atrás no dividido solamente ese estilo lo tenían en los TPV el grueso de la hoja hay que decirlo me sorprendió es más delgado de lo que yo esperaba aún así no pierde calidad en cuanto a impresión y a color uno diría con una hoja tal delgada tal vez necesitarán menos tinta para el color y no hay que decirlo la impresión está realmente increíble muy buena sorprende insisto por lo delgado que es la hoja eso no quiere decir que sea una mala calidad de hojas pero si sorprende lo delgado que es y también sorprende lo bien impreso que está y lo destacado de los colores a ver voy a abrir aquí solamente la primera página ya para que vean lo bonito que se ve como decía la estética de Wolverine ahí está con el traje amarillo que después nosotros lo podemos apreciar a ver me voy a poner aquí al costado para ojearlo un poquito y ustedes puedan ver las primeras páginas ahí esa hermosa portada de Jim Lee y aquí tenemos obviamente la espectacular de que yo les decía se ve increíble insisto se ve increíble y ustedes no creerían lo delgado que es la las páginas ya para una impresión tan tan buena y con tanta calidad uno diría chuta quizá no es tan no es de tan buena calidad la impresión debido a lo delgado de la hoja pero no es muy muy buena y sorprende cada vez que tú vas abriendo una hoja vas leyendo la historia te sorprende a cada minuto bueno si tantas alabanzas le das al tomo y tú tienes ganas de adquirirlo ¿dónde lo puedes hacer? aquí abajo está saliendo En www.dobunpoconolencomics.cl En mi página web, ahí en la tienda lo puedes adquirir Hay poquitas unidades así que si se agota rápido lo puedo volver a traer No hay ningún problema Pero si tú lo quieres ahí está disponible para que lo puedas adquirir Y luego de esa extensa revisión de la historia de los X-Men Solo me queda decirles que si te gustó el video dale un like Si no te gustó un dislike, también es bienvenido, no hay ningún problema ¿Tienes algo que decir acerca de este video? ¿Te gustaría conseguir la historia? ¿Ya la leíste? ¿Qué te pareció? ¿Tienes este tomo? Comparte mi opinión conmigo, déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios Los nuevos que llegaron al canal gracias a este video Suscríbase acá a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así Y te dejo una lista de reproducción de los X-Men para que puedas disfrutar Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otra edición de Recomendados